Buenas tardes, compañeros de Salcero del Deporte. Sí, complicado, complicado como lo que es estas alturas del campeonato. También cerca de dos años de una para también lo que es el fútbol. Se notó en cancha también el poco rendimiento de algunos jugadores de lado y lado. Se dio la linfla de los penales y Guayama salió airoso y estamos contentos por esa situación. Así es, usted lo ha dicho, más o menos 18 meses hemos regresado acá a la Liga Ciudad de Machala. Un poquito complicado el partido, se lo demostró, quedó uno por uno el marcador en lo global, pero en los penales supieron sacar con sufrimiento, pero se queda Guayama con esa clasificación. Sí, ya la mayoría de los penales justo arquero que tenemos ya por varios años con nosotros. Los jugadores en su mayoría no se equivocaron en el lanzamiento y eso sí nos da la catapulta para ir a semifinales. Semifinales, un duro rival también se viene, Vilupana, como lo decía con sus jugadores también. Estos dos equipos ya conocen, tanto Guayama como Vilupana, conocen lo que es alcanzar la gloria acá en la Liga Ciudad de Machala. Sí, en su mayoría sabemos, sabemos que Vilupana es un buen equipo, un buen equipo. Al parecer creo que es el que más copas tiene en lo que es la Ciudad de Machala. Y Guayama no se va a chicar, con más razón va a ir a buscar la victoria desde el primer minuto. Mi querido Danilo, orgulloso de los obreritos que tiene. Siempre, siempre con los muchachos, nos han dado una alegría, estamos de los cuatro mejores de la Liga Ciudad de Machala. Y a celebrar, como siempre, a celebrar. Saludos, a celebrar el deporte. ¿Esa clasificación dedicada para quién? Para los obreritos de Guayama, para el sector de la Buenavista y Marcelaneado, para mi familia y a mi madre en el cielo. Saludos a la gente de Salseros y a la gente de Guayama. Saludos para Guayama y Salseros Deporte. Celebrar. Saludos.